Ya me entorjeron en la movida Entre un callejón y sin salida Ya no tengo ni pa' dónde hacerme De aquí no puedo moverme Me rodeó la policía Dime compa que venimos llegando Venimos varios y tres cantarlos No más coracé de los chingazos En dos minutos llegamos Pero no me suelta el rayo Pompame que hay un ángel del cielo No tiene balas de cierro Ya todas se me acabaron Ya venimos aquí en el grosero Pónganse las pilas para que se suba el carro Ay, dejo peleando a los muchachos Nosotros nos quedamos Ya le dejo una y sin palabras Por poco me tocaban las balas Si no hubiera llegado su apoyo Y estuviera con San Pedro Tocándole las campanas Pompana y de qué parecita Mientras que se pueda lo apoyamos No me tomaron No me tomaron ningún muchacho No tenemos ni una vaca Que los pintos nos repasaron La verdad te estoy agradecido Mañana le mando equipo Para todos sus chavalos Usted no se preocupe, amigo Lo hicimos por la mitad Pa' que vea que estamos al tiro Fírmese a la orden, amiga Tú puedes contar conmigo Chau!